Oh Voy a hacer un pacto entre mis besos y tus labios para detener el tiempo Y si no hay mañana, yo te juro, es el momento Para desistir tu corazón hacia el intento Si no te lo diga que lo nuestro es incógnito Y ya está en la avenida Y ya está en la avenida Y si no hay mañana, yo te juro, es el momento Para desistir tu corazón hacia el intento Si no te lo diga que lo nuestro es incógnito Y ya está en la avenida Y ya está en la avenida Este maldito sufrir me adentro Ay, divídate del exterior Entrégame tu corazón Escribí en tu habitación Aquí la historia de los dos Aquel que manda soy yo Corazón Corazón Aquel que manda soy yo Aquel que manda soy yo Aquel que manda soy yo Y ya está en la avenida ¿Qué es lo que te muestran? Pues ya está en la avenida Que lo que está haciendo Y ya está en la avenida Y ya está en la avenida Y ya está en la avenida